Con la finalidad de coordinar acciones que permitan mejorar la conectividad, sobre todo en los sectores rurales de la región, el Ceremi de Obras Públicas asistió a una reunión convocada por la gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez. Esta iniciativa contó además con la participación de los alcaldes de la provincia, junto al director regional de Vialidad e inspectores fiscales, y permitió conocer la realidad, así como también gestionar acciones que permitan una pronta solución a estas importantes demandas. Sí, fue una reunión convocada por la gobernadora de Cardenal Caro para coordinar el trabajo de los caminos que estamos realizando en la provincia, sin desconocer que hay varias dificultades en relación a la mantención de caminos, son caminos que son muy difíciles de mantener, la estructura del camino y los materiales que están en Cardenal Caro no hacen difícil mantener los caminos en las condiciones de mal tiempo, pero tuvimos una muy buena coordinación, un buen trabajo con ella, por lo tanto avanzamos bastante. Posteriormente visitamos el sector de Banque, un sector que había tenido problemas en el camino, ya que hubo un emborramiento del canal de Convento Viejo, el cual ya se reparó, y terminamos una reunión sincera con el alcalde de Loloch en relación a inundaciones que se produjeron a raíz de desprendimiento de agua en algunos canales de Convento Viejo, en el cual hemos estado asumiendo la responsabilidad tanto como ministerio como la concesionaria, y de buscar en conjunto algunas soluciones. También nos planteó él la situación de un cruce muy peligroso, el cruce de Las Palmas, en el cual nosotros el próximo día ya iniciamos labores, para darle seguridad a los vecinos en ese cruce tan peligroso. Así que ha sido una jornada bastante compleja. El barro y el deterioro que han causado las últimas lluvias, así como también contar con vías expeditas ante la pronta llegada de la temporada estival, fueron los principales temas tratados en esta reunión con la idea de no solo terminar con los conflictos que poseen actualmente sus vecinos y vecinas, sino también entregar una buena atención a los visitantes que prontamente comenzarán el arribo a las distintas playas de la región. Así es, hemos conversado con la gobernadora, con todos los alcaldes de Cardenal Cabro y los residentes de los municipios, nos hemos hecho compromisos bien puntuales en relación a lo global, a la mantención de los caminos, la inversión que viene en el 2016 en relación a pavimentación de caminos, en el caso de Bumán, que lo lo hemos visto, los problemas actuales a raíz de la lluvia, y nos hemos comprometido, estamos haciendo acciones concretas, ya están solucionados la mayoría de los problemas, así que hay un buen entendimiento entre la población, la autoridad y el gobierno para darle solución a los problemas que los quejan. Posterior a la reunión, el Ceremi se trasladó a las comunas de Pumán, Queilolol, donde también se coordinaron trabajos ante la problemática causada por el desborde de algunos canales de convento viejo por las fuertes lluvias, además de iniciar acciones que permitan mejorar la seguridad en el cruce Las Palmas. De esta manera, se busca ir entregando una mejor calidad de vida a todos los habitantes de la región de O'Higgins.